Presagio. 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 Les enseñaré en qué consta el desparramo ambarino del otoño, porque acá le llamamos otoño a la mágica perfección de la luz antes de irse a morir. Flor es la única palabra capaz de manifestar el poder del destino, que viene girando, perenne, hacia adentro de mi casa, como si todo fuera conjugar el verbo nacer en cada tiempo. Tiene algo de certeza este falso silencio del aparecido. Telar. A la hora de la penumbra, cuando solo se escucha un lejano ladrido de perro incansable, retomo el instrumento sagrado que me deja oler la lana y su fragancia a chamiri, a jarilla, a retortuño, a muyaca. Sí, tejer es construir el pasado yendo hacia adelante. Corre por la piel un sordo rumiar de animales andinos. En vez de hierba, parecen alimentados a fuerza de silencio, miran estoicos la inmensidad, avanzan, de a poco, dispares. Son como cardones con múltiples espinas raídas por el viento. Algo de esa aspereza refulge en cada movimiento de urdimbre a urdimbre. Los recibo como ofrendas para borrar la imagen de sus cueros a la intemperie, abrigándose en infinita espera tibetana. Intuyo, han asumido el sacrificio para decir un lenguaje milenario. Creo verlo apenas, más allá de esta trama, en las manos estoy tejiendo mi amuleto con la desnudez de los redentores. Casa. El viento me ofreció más de un pájaro mudo para comer. Pienso en el alimento, sacrificio, hambre, sed. Hay quienes lo niegan, pero en el paredón silvestre de las noches, éramos varias las hijas que tomábamos cada ráfaga, sus aullidos, dejando las orilleras en ríos altos, ofrendas sonámbulas, para que en el amanecer un balín diera como resultado un pucherito implume. Hervía, mientras una niña tirada en el piso con un lápiz hurgaba el desgarro con la misma intención de búsqueda de los nidos vacíos, hasta que la voz filtrada por lejanas masas de aire ofreciera el plato del día. El caldo de esos seres hacía crecer el acecho por todo lo que no tiene capacidad de nombrarse. Era entendible el rito, era lícito anular el tormento. Gracias. 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 Gracias.